El objetivo principal es mejorar el trabajo de las organizaciones comunitarias, como lo son los comités de agua potable y saneamiento. Por eso se les entregó herramientas tecnológicas y de oficina a las directivas. Un monitor, un CPU, un teclado, esto es parte del equipo con su mouse, el regulador de voltaje que es importante cuando se va a la luz, su impresora y su cartón. Pero también tenemos mobiliarios de oficina, un archivador metálico, un escritorio, silla semi-ejecutiva, engrapadora, calculadora de escritorio. El acceso al agua es un derecho humano fundamental, indispensable para la vida y la salud de las personas, siendo prioridad del gobierno trabajar en áreas de garantizar el vital líquido. Y al comandante Daniel Ortega, nuestro comandante, por cierto, y a la compañera Rosario Murillo, porque son ellos, en primer lugar, que han gestionado y que están en parte siempre de nosotros. Saben de que necesitamos el equipo y para un mejoramiento de cada CAT. Me siento muy agradecido porque con esto vamos a salir adelante a través de todos nuestros informes. Janet Oporta, Vázquez, les informó para Crónica TN8. Crónica TN8.